Ay no hubiera entrado, es un culo de oro y platino y diamante y oro y diamante y platino No, no No Ey, güey se siente coler No, pero que es Dios, ah, why did I do that La perdí Ya soy bronce otra vez No pues va Ustedes jueguen Tranquila voy a quedarme acá What the heck